Y en consecuencia, el siguiente punto me corresponde, corresponde al de la voz. En el sentido, con la venia del Pleno, me permito exponer el proyecto de resolución con folio 117. Es un proyecto de resolución relativo a un recurso de revisión interpuesto en contra de la Secretaría de la Contraloría del Estado de México, en donde de origen le solicitan lo siguiente. Copia de la misma información del documento adjunto, pero del Estado de México, desde que entró en funciones la Contraloría del Estado, incluyendo los hechos y el ente o dependencia afectada por el acto de corrupción, monto cobrado por el área correspondiente. El solicitante adjunta una respuesta que se infiere, obviamente recae sobre una solicitud a nivel federal, que dirigió el propio particular al sistema de administración tributaria, en donde le pide distintos puntos sobre créditos fiscales, es decir, un listado de créditos fiscales derivados de pliegos administrativos, sanciones económicas y multas administrativas recibidos para su cobro en el SAT, en el sistema de administración tributaria, del periodo de 1991 a noviembre del 2009, cuya autoridad generadora del crédito es la Secretaría de la Función Pública y la Auditoría Superior de la Federación. En este listado, que le entrega como respuesta el sujeto obligado federal que menciono, le da el nombre, el documento, el crédito, el importe, el año, la autoridad generadora, el estatus, el año de paga o baja y el motivo del crédito. Sobre el particular, el sujeto obligado, da respuesta en el siguiente sentido. Contesta básicamente que no es competencia, considerando que el documento, que se refiere a información correspondiente a créditos fiscales derivados de pliegos administrativos, sanciones económicas y multas administrativas, la información requerida no es competencia de la Secretaría de la Contraloría, ya que conforme a lo dispuesto en el Manual General de Organización de la Secretaría de la Contraloría, esta dependencia tiene como objetivo general procurar el ejercicio legal eficaz, eficiente, íntegro y transparente de los recursos públicos y promover el cumplimiento de las responsabilidades de los servidores públicos, más no el registro y control de dichos créditos fiscales. Lo orienta de conformidad con lo establecido en el Manual General de Organización de la Secretaría de Finanzas y le menciona que corresponde a la Dirección General de Recaudación determinar los créditos fiscales, proporcionar las bases grabables para su liquidación, fijarlos en cantidad líquida y cobrarlos, aplicando las sanciones administrativas que procedan por infracciones fiscales. En ese sentido, esta ponencia considera que la orientación es satisfactoria adelantando un poco al análisis. El sujeto, el particular, impugna la respuesta del sujeto obligado en el siguiente sentido. Dice que se solicitó, ya en los motivos de inconformidad, en los agravios y los motivos de inconformidad, dice que se solicitó todo el registro de servidores públicos sancionados en el Estado por la Contraloría del Estado. Y como ejemplo, se adjuntó un documento entregado por el SAT, por el Servicio de Administración Tributaria, y los listados completos de todos los sancionados económicamente que recibió la Secretaría de la Función Pública. Pero la Contraloría del Estado, y estoy citando textualmente el acto impugnado, optó por supuestamente turnar el asunto a finanzas del Estado, que seguramente estará encargada del cobre de las sanciones económicas. Pero el listado de los sancionados es facultad de la Secretaría de la Contraloría, y debiese estar en su portal, al igual que está en la página de la Secretaría de la Función Pública, bajo el rubro de servidores públicos sancionados. Dice también que es una obligación de transparencia a lo solicitado, y conocer los funcionarios sancionados por la Contraloría del Estado es materia de rendición de cuentas. También se anexa un documento, el propio Particular anexa un documento, recursos de revisión, de los servidores públicos sancionados por la Secretaría de la Función Pública, y dice que es lo mismo que solicitó la Contraloría del Estado. El documento que anexa consta de 580 fojas que por obviedad ustedes no encontrarán en el proyecto, se tiene el documento físico, sin embargo se rastreó la dirección electrónica de donde lo extrajo originalmente el solicitante, el particular, y donde ustedes lo podrán checar. Básicamente, este es un poco el tema, como lo define en el informe justificado el propio sujeto obligado, estamos ante una solicitud de una materia y ante un recurso impugnado de otra. Es decir, la solicitud original se refería a distintos rubros, y eso, bueno, el sujeto obligado lo tuvo que inferir, como menciono, el particular le da un ejemplo de lo que pidió a nivel federal a un sujeto obligado en ese ámbito, y el sujeto obligado del Estado de México local tiene que inferir, así como esta ponencia, qué es lo que se solicitó. Haciendo esa analogía y esa inferencia, se determina que lo solicitado de origen se refiere a distintos aspectos de créditos fiscales, sobre los cuales no tiene competencia la Secretaría de la Contraloría, sino la Secretaría de Finanzas, como bien señala el propio sujeto obligado. Y en el recurso de revisión, esta ponencia considera que es una pluspeticio, toda vez que es incongruente, es decir, en el recurso de revisión, en el acto impugnado manifiesta que lo que solicitó de origen fue el listado de servidores públicos sancionados, cosa que no fue así. En ese sentido, esta ponencia coincide con la apreciación del sujeto obligado y estima que es improcedente el recurso de revisión. Es cuanto y se abre el espacio para su discusión. Comisionado Guzmán. Sí, yo creo que... Digo porque... Creo que... Esa era la... Pero al final lo acaba de comentar el comisionado Monterrey, lo que pasa es que en el... En el proyecto no se alude a que se trata de una prospetitio, y esa era la reflexión. No lo alcancé a percatarse que está, perdón, ¿eh? Sí, sí, sí. Queda fuera de la lista del presente caso. Yo nada más aquí la sugerencia en este... En este tema sería el día de orientar al... Pues sobre todo al particular, porque a mí me parece que... Que este... Que fue una forma sugerencia, y si diría yo, ortodoxa de pedir una solicitud de información. Porque al final de cuentas, el sujeto obligado, creo que... A pesar de que pudo haber tenido la facultad de haber pedido una aclaración de la información, porque a veces es ortodoxo lo que pide, y dice, quiero en relación a lo que te anexo, ¿no? Y la anexa, obviamente, una contestación de la Secretaría de Hacienda del orden federal, y de la cual, creo que debidamente interpreta que lo que quiere, precisamente, es el monto de los créditos fiscales por concepto de multas, sanciones económicas y responsabilidades administrativas, en este caso, de la propia Secretaría de la Contraloría o del OSFED, ¿no? Como atinadamente lo señala el sujeto obligado y como atinadamente lo señala la ponencia. Sin embargo, efectivamente, cuando se impugna, pues se refiere más bien a la lista de servidores públicos que han sido sancionados, que parece ser dos solicitudes totalmente distintas. Entonces, no sé si en el fondo, y esa es un poco mi inquietud, es, primero, orientar el particular para que, en lugar de presentar las solicitudes de información de manera tan ortodoxa tan ortodoxa como las presenta, porque se prestan muchas interpretaciones, ¿no? Que lo ideal es, oye, en lugar de presentarlas así, que aquí yo creo que atinadamente la Secretaría de la Contraloría responde bien, porque leyendo el documento que anexa y los cuadros sobre la respuesta de la Secretaría, si no queda claro que lo que quiere son montos precisamente de créditos fiscales. Pero yo creo que sí sería bueno de repente orientar el particular de para que no vuelva a ocurrir esto, mejoras tu solicitud precisa, clara, para evitar ese tipo de cuestiones, porque a lo mejor él creyó que lo que estaba pidiendo era efectivamente servidores públicos sancionados, ¿no? Que además vuelva a cometer lo mismo en la segunda, en la impugnación, lo que vuelvan a hacer es otro documento, distinto precisamente al que acentó la respuesta original. Pero yo no sé si efectivamente es una plus petitio o del fondo se trata de de una falta de agravia, ¿no? De incongruencia, porque no está diciendo esto y además faltó esto, sino en el fondo dice esto, a mí me parece que más bien es se está inconformando de algo que no solicitó, ¿sí me explico? Y consecuentemente más que una plus petitio, más que un exceso en una solicitud más amplia en la impugnación que en la original, yo más bien creo que estamos en presencia de una impugnación que no corresponde con lo solicitado, que son cuestiones totalmente diferentes. Yo creo que más bien es una impugnación que no corresponde, no hay agravio desde mi perspectiva porque se está inconformando una solicitud totalmente distinta. No es propiamente plus petitio. Plus petitio es cuando hay un exceso, y no hay agravio. Gracias.